Jessica Torres Bravo se encuentra con nosotros para conversar en torno pues justo a esta coyuntura y quiero empezar justamente con esto, la delincuencia que ha ido incrementándose pese a estos estados de emergencia que yo siempre que hablo de estados de emergencia digo no, el estado de emergencia vale menos que este papel pero que comentario tiene esto Buenas noches Carlos, gracias por el espacio y por la oportunidad de ser la voz de muchos trujillanos que estamos indignados, que realmente vemos todavía con alguna luz de esperanza toda esta situación pero yo creo que el golpe que se ha dado hoy a esta banda criminal y organización criminal yo creo que nos hace creer en la institucionalidad, nos hace creer en que no se puede romper la institucionalidad de ninguna de las maneras y que cuando hay fuerza de voluntad por parte de las autoridades que son los que deciden donde reforzar más, da resultados lamentablemente esto a nuestra región, a nuestra provincia le ha costado y le sigue costando muchas vidas nos sigue costando mucha tranquilidad sin embargo, creo que ahora felicitar a la Policía Nacional y a todo el equipo que ha hecho posible que esto asegure que hayan sido capturados pero luego viene la parte digamos legal donde necesitamos que se aseguren y se pongan todos los medios para que esta banda tenga donde tenga que estar efectivamente hay que reforzar, sin embargo, es el gobierno regional y son los municipios los que tienen que apostar por esta seguridad que tienen que dar a sus vecinos pero yendo al aspecto regional, porque estamos hablando que se derriban torres de alta tensión en Pataz ya hay casos también de violencia en Santiago de Chucco, en Guamachuco, en fin ¿qué se está haciendo por la seguridad en torno a la región de Aliberto? Bueno, yo creo que ya están pasando dos años desde que el señor Acuña asumió este reto con muchas expectativas, estuvimos todos realmente para que al inicio de su gestión haga todas las acciones necesarias que garanticen que este año ya se vean resultados o ya a finales del año pasado y lo cierto es que no estamos viendo nada todo lo contrario, nos miran a Trujillo, nos miran a la libertad como una ciudad insegura una ciudad donde tú vas, es cierto, cómo puedes vivir allí, cómo puedes estar allí eso es lo que tenemos y no hemos visto ninguna acción realmente de impacto los estados de emergencia que se están declarando cada 2x3 no es una acción y esto se ha demostrado año tras año, se ha demostrado que no sirve absolutamente para nada los congresistas que se llenan la boca diciendo se ha declarado de emergencia tal o cual distrito, provincia, no sirve absolutamente para nada como si corriera eso a los delincuentes, o sea, no les interesa eso lo único que sirve es para hacer según qué acciones o compras directas porque son estados de emergencia, que luego no resulta en nada incluso habiendo sacado en algún año el ejército no ha servido para nada y aquí lo que se necesita es un plan de acción es que aseguren realmente que se compran los implementos necesarios para la policía que se den todos los recursos a esta institución para que ellos puedan trabajar de una manera articulada, distrito, provincia y región y aquí al máximo representante de la región realmente es lamentable pero no hemos visto ninguna acción efectivamente y reforzar también inteligencia, sin embargo tú viajas por todo el Perú por tema del trabajo, sin embargo te dicen cómo está Trujillo, cómo está la libertad está horrible, porque así nos ven lamentablemente, con vergüenza ajena hay que decirlo con vergüenza ajena, bueno Acuña no escuchará porque él está en otro level él para en Palacio, se creía casi presidente, no va a Palacio, regresa, en fin con sus dos Roy's y demás, pero le da el sería que camine, que camine y sienta lo que los ciudadanos creen, pero tú que te recorres el Perú ¿cómo nos ven a la libertad y cómo ven sobre todo al norte también? porque hay ahí también una cierta relación bueno, sí, yo muy orgullosa de ser trujillana y muy orgullosa de tener aquí mi sede fiscal de creer en mi provincia, de creer que todavía es un buen lugar para vivir yo defiendo Trujillo siempre que puedo, sin embargo desde fuera nos ven como ¿cómo puedes vivir en Trujillo? ¿no? hoy es cierto que allí matan, es cierto que allí no puedes salir a la calle es cierto que allí tienes que pagar cupo y aquí lo que se está demostrando pues es de que, mira, hay un denominador común entre el norte y el sur, si nos ponemos a pensar y aquí a todos los trujillanos el norte está muy mal visto respecto a todo el Perú Trujillo sobre todo, que se ha vuelto en la capital como me han dicho alguna vez del sicariato, pero eso no pasa en el sur y pensemos y analicemos quiénes han gobernado el norte en todos estos últimos años quién es la fuerza política en el norte es el mismo partido político que ha ganado varias gestiones y que en la gestión anterior en la provincia de Trujillo tuvo un alcalde prófugo sentenciado y que llegó dos días antes de acabar la gestión bueno, pues esa es la clase de autoridades que nos está poniendo este partido político y coincide en el tiempo y coincide en este análisis que es el mismo partido que ha gobernado estos últimos años y que el norte está como está porque bueno, no ha tenido liderazgos competentes que pongan solución y que reconduzcan esta situación a día de hoy pero hemos tenido a los Acuña, pues hemos tenido a Humberto Acuña en Lamballé que hemos tenido pues al partido de Acuña gobernando acá en Trujillo o sea, pero como bien dices, o sea, el sur está más preocupado pues en su economía en el desarrollo económico de la minera, o sea, hasta su rollo en el sur es otro te voy a poner un ejemplo, ¿por qué hacen el CONAMIN en Arequipa? claro, el Congreso Nacional Minero claro, ¿por qué lo hacen en Arequipa y no lo hacen aquí en Trujillo? ¿no? porque Trujillo no está dimensionado realmente para soportar todo eso y eso lo dicen los mismos directivos de ese, de todo ese evento que hacen es una vergüenza y es una decepción y realmente a mí como trujillana me duele esto Cade también, o sea, Cade también lo hacen en el sur, lo hacen en el sur, en Cusco todo es en el sur, Arequipa es una gran potencia, Moquegua, Tarapoto, yéndonos un poco sí, todos, excepto el Cusco también que hacen congresos cada dos por tres aquí, aquí se hacen pequeños eventos, pequeños eventos, se intenta potenciar más recordemos que aquí el gobierno regional tiene el apoyo y el soporte del gabinete y de la misma presidenta, pero no estamos dimensionados como ciudad como tal ahora Trujillo tiene un gran potencial económico, lo vemos, lo percibimos pero yo creo que si se elevaran los niveles de seguridad que deberíamos tener la inversión sería mucho más, la oportunidad para los trujillanos sería mucho más para los liberteños y probablemente Carlos bajaría la inseguridad Claro, claro, acá el norte es más que todo ese esfuerzo de los empresarios esfuerzo de los empresarios que mueven pues la agraindustria, la minería, en fin, el turismo entonces son fuerzas, reitero, empresarial, pero se necesita ahí pues la gestión política el que solucione los problemas ciudadanos, las postas médicas, los hospitales, los colegios, las pistas el servicio de agua, el servicio de alimentación, claro, pero eso lo tiene que hacer el gobierno o sea, llámese gobierno regional o gobierno nacional, pero si César Acuña está chocho con Dinobolarte, a nosotros no nos interesa que vengan los ministros porque los ministros de cuentos están viniendo así como cancha como cancha, pero a nosotros no nos interesa que vengan los ministros nosotros nos interesa que vengan con proyectos para que puedan sacarlos adelante que den soluciones, y lamentablemente ni esa cercanía a la presidencia vemos que está dando resultados para dar soluciones reales donde nuestra región se vea favorecido y no se está viendo, y es lamentable no se está viendo en las cuestiones básicas en las cuestiones básicas, al principio vimos que se firmaba un convenio para hacer un hospital regional, que se destabraba Xavi Mochic lo cierto es que no hay nada a día de hoy y es lamentable sin embargo, es verdad, el empresariado, las inversiones aquí en nuestra ciudad es el que hace que crezca nuestra ciudad, es el que hace que a trujillanos como nosotros nos sintamos orgullosos de ser trujillanos y de estar aquí y no movernos, porque la verdad es que a veces te lo cuestionas pero yo siempre digo, no podemos irnos de aquí y dejar a nuestros paisanos solos yo creo que no hay forma y ahí hay serios cuestionamientos creo que tienen en su mano todo para reconducir el tema y lo cierto es que no lo está haciendo y ya me parece que es una cuestión ya no de recursos, sino de capacidad y otro factor, tal vez no sé si coincides conmigo, es que el señor César Cuña llega no llega a la gobernación, o a donde llegue, así sea, alcalde, congresista tiene este sueño, este sueño de opio que yo digo, esta alucinación, esta obsesión enfermiza como quieran llamarlo, de llegar a ser presidente de la república entonces llega y lo primero que hace es pensar políticamente en el sentido de cómo puedo yo hacer algo para poder tener los votos y ponerme esa banda esta mini banda presidencial, ¿no? y eso creo que le hace perder la óptica, tú eres especialista en gestión pública entonces, o sea, te hace perder la óptica total de lo que tienes que hacer bueno, algo está claro, que si no puede arreglarla y solucionar los problemas de este país, digámoslo así, a esta región que se llama la libertad no va a poder solucionar los problemas muchos más amplios y más complejos que tiene nuestro país queda clarísimo eso está claro y eso está, es evidente con lo cual esto, o sea, tú sabes que a mí me gusta hablar de manera objetiva y si lo extrapolamos a un entorno nacional, lo que está demostrando es que no está capacitado para ser presidente de este país efectivamente eso está clarísimo efectivamente, como mire, si no puede con la libertad, ¿cómo vas a poder con lo terrible? y con todo el favoritismo que tiene el gabinete, ¿no? peor todavía, tienes razón, efectivamente ahora, vamos al tema municipal, que si vamos de Guatemala a Guatepeor, dirán algunos y ahí tenemos, como que el señor, el actual alcalde, este, ya tuvo su chance, ¿no? porque dejó pues Arturo Fernández, un caos en el municipio, ¿no? entonces él ha tenido, que el señor Mario Reina ha tenido que asumir, ¿no? esa gestión caótica, tratar de ordenar la casa pero ya la chance ya la tuvo o sea, ya tuvo sus 15 minutos de tolerancia, ¿no? entonces ya creemos que debe estar ya encaminando en la gestión o todavía tú crees que es difícil considerando que todavía no se resuelve la vacancia de Fernández, en fin bueno, yo creo que son temas distintos, ¿no? son temas en paralelo, la vacancia es una cosa y esperamos que el señor Arturo Fernández no vuelva o sea, así de claro y a todos sus lacayos que por ahí salen haciendo vídeos, invirtiendo un tiempo y un dinero molestando a la gestión yo creo que deben optar por apoyar la gestión porque estamos aquí para construir, ¿no? y este señor sentenciado sentenciado y apartado del sillón municipal debe seguir allí apartado, eso por un lado y por otro lado está la gestión que asumió el señor Mario Reina, el alcalde con todo lo que se tuvo que encontrar y las barbaridades que se tuvo que encontrar en la municipalidad recordemos que este señor estuvo un año y que ha sido barbaridad y media lo que se ha encontrado o sea, desde contratos de adjudicación directa cuando no debería ser empresas que han hecho lo que han querido también entonces, reconducir todo eso es mucho más difícil reconducir un proyecto que empezarlo de cero eso es así es corregirlo es mucho más complicado es mucho más complicado porque hay candados legales de los contratos que se firmaron anteriormente eso no justifica eso no justifica que a día de hoy el señor Mario Reina tenga que tener una hoja de ruta clara de cómo abordar las principales problemáticas de nuestra ciudad hemos visto que ha ido a los a diferentes urbanizaciones que se ha reunido con los vecinos que sí que procura hacer algún cambio de timón yo le daría un poco más de chance vamos a decirlo así porque sé que los candados legales en gestión pública son muy fuertes por el tema contractual pero nos queda este semestre yo le daría un par o tres meses más dependiendo un poco de la pesadez de los contratos y candados legales y que realmente haga un plan de acción real, corto pero realista de cómo va a poner soluciones sobre todo a la parte de infraestructura hemos visto que sí que se han estado haciendo diferentes parchados de pistas que se han estado queriendo poner orden a lo que es la basura también al recojo de basura y que son cosas básicas ¿qué es lo que demuestra esto Carlos? esto demuestra que cuando realmente un equipo de trabajo llega a ser autoridad a una provincia a un distrito tiene que tener las cosas claras no solamente la persona que lidera ese equipo y que llega a ser alcalde sino todos ¿para qué? para que ese plan hoja de ruta que se tiene que tener para una ciudad no varíe lo que hemos visto hasta ahora son improvisaciones tras improvisaciones y que no hay un plan maestro realmente que asegure la continuidad de esos proyectos que tienen que iniciarse ya no solo en una misma gestión sino a la gestión siguiente que pueda venir y que esa hoja ese plan maestro no se mueva no lo hemos visto por eso es que no hay proyectos que tengan continuidad esto va mucho más allá de solo saber gestión pública esto va a tener una proyección una visión de ciudad de provincia de distrito de región de país y esto no lo hemos visto y tampoco lo vemos ahora por desgracia en todos esos candidatos que salen a querer ser presidentes perfecto entonces un poquito más de chance un poquito de paciencia un poquito nada más si no ya estaremos aquí para cuestionarlo perfecto te llamaremos de acá dos meses hemos dado tolerancia pero ahora vamos justamente hablando de estos candidatos que aparecen y ahí si te brillan los ojos no tanto no sé por qué candidatos que aparecen te has inscrito en algún partido bueno yo creo que es pronto para decirlo y más adelante se verá perdón pero yo puedo entrar ahorita acá al registro no te va a salir porque es muy pronto pero si te has inscrito bueno estamos he estado en conversaciones seguimos en conversaciones creo que hasta el viernes hasta el viernes hubo plazo para inscribirse te inscribiste o no bueno vamos a dejarlo allí no sabes por qué porque a ver no lo puedo decir es que no te voy a preguntar en qué partido sino si te inscribiste en algún hemos estado en conversaciones te puedo decir por qué te puedo decir que sí yo te puedo decir que no pero sabes que pasa que tú sabes que hasta que no pasa una ficha por el ROP y no tienes cuestionamientos tachas o lo que fuera eso no se consolida ya me ha pasado anteriormente entonces yo lo que te puedo decir es que desde donde estamos queremos seguir haciendo acciones firmaste bien la ficha esta vez esta vez firmaste bien la ficha esta vez por favor lo que te puedo decir es que las personas que de alguna manera hemos sido candidatas o que estamos en política tenemos una responsabilidad social y eso tú lo sabes yo de donde estoy desde el área privada seguimos con esa responsabilidad social vamos a seguir teniendo esa responsabilidad social en un ámbito nacional si nos toca o local si nos toca el día de mañana bueno si si te has inscrito como dices que si te has inscrito yo no he dicho que si yo he dicho que ya se verá en su momento voy a recoger tu ficha de reunión a ver comparar las firmas pero si te has inscrito como dices el viernes es porque estás tentando algún cargo ya de ámbito nacional obviamente porque estás inscrito y los que se inscriben y los que se inscribieron hasta el viernes pueden ser pueden entrar en la fecha presidencial y la senado o ir a la cámara de diputados o al parlamento andino no te vas a ir la cámara de diputados puede ser pero porque no descartamos una plancha presidencial ah bueno ahí no te voy a decir nada dale no 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 yo solamente para decirte que si tengo una responsabilidad con mi país yo soy orgullosamente trujillana tengo una responsabilidad con mi provincia con mi región y no puedo ser ajena a todo lo que está pasando sea aquí en ámbito nacional o el grupo del extranjero tenemos que estar ahí sobre todo hay una razón más poderosa también porque necesitamos las mujeres tener un espacio visible las mujeres en política somos pocas pero somos y he podido observar en todo este tiempo que he tenido la oportunidad de recorrer el Perú de que si que hace falta que nos mostremos y no dejemos ese espacio que hemos ganado y sobre todo en mi caso ganado a pulso porque yo no he tenido nunca ningún padrino no he tenido una plataforma logística de un partido político que me ponga todo y estoy muy contenta del espacio que hemos ganado fíjate no solo aquí en Trujillo sino en otras regiones del país entonces plancha presidencia puede ser senado tal vez todo es posible si te escribiste el viernes todo es posible si ya te escribiste el viernes entonces yo orgullosa orgullosamente de dejar al norte del Perú que del norte salga algo bueno entonces ya me estás diciendo algo perfecto ahora orgullosa de ser como manifiestas orgullosa de que existan mujeres políticas si ¿dina Boluarte? yo creo que lo hubiera podido ser mejor ¿cómo lo estás haciendo? bueno yo creo que cuando se ha tenido que pronunciar en cosas muy serias y muy delicadas no lo ha hecho no ha tomado la firmeza que una líder mujer debería haber tomado por ejemplo con las violaciones que salieron hace poco y el ministro dijo que eran parte de una cultura eso es imperdonable o sea ya no solamente como presidenta pero eso sí que lo extrapola mucho más su nivel de responsabilidad sino como mujer y como madre por ponerte un ejemplo entonces yo espero mucho más de un político pero un político o política que tenga un liderazgo real ella no lo tiene desde mi punto de vista no y la labor que está haciendo el congreso uy de pena de pena tenemos una comisión de ética presidida además por un liberteño que da pena que da vergüenza porque en aquellos casos donde realmente se ve que hay una condena vamos a decir así por parte del congreso no han actuado y no están actuando ¿no? y salen luego a hacer declaraciones como que la comisión de ética ha hecho tal o cual cosa y eso es un saludo a la bandera no vemos tampoco una acción realmente que diga sí se está trabajando ¿no? ¿apostarías por alguna organización política que integre el congreso o sea bueno APP descartado fuerza popular renovación avanza país Perú libre Perú democrático 30 partidos Perú centenario en fin ¿salvarías alguno de estas organizaciones o prefieres una organización nueva? mira yo pienso y siempre lo he dicho que todos los espacios políticos o partidos políticos de entrada y de base son correctos son buenos los que hacen es que ese partido sea cuestionado son sus integrantes y sus autoridades que tienen allí y eso siempre lo he dicho y yo creo que ha llegado el momento de que evolucionemos en ese sentido y que esos 30 partidos sí que haya grupos y partidos políticos que se agrupen y que hagan una fuerza para contrarrestar otros poderes ¿tú apostarías por los partidos tradicionales o por algún partido nuevo que recién se haya inscrito? yo creo que todos los partidos son aptos siempre y cuando estén dispuestos a ceder en aquello que necesariamente tienen que pactar y yo creo que los partidos tradicionales dice C fuerza popular APP ¿no? que son estos partidos de siempre renovación bueno renovación yo creo que estos son los relativamente tradicionales ¿no? porque son respecto a los otros son más nuevos pero no creo que estén dispuestos realmente a dejar sus intereses particulares por buscar los intereses de los peruanos ¿y qué partido crees que más o menos puede tener cierta hay varios? hay varios ¿cuáles? no tú lo has mencionado tú lo has mencionado y yo y yo me apego a lo que tú has dicho porque hay hay 30 partidos hay diferentes partidos ¿no? y yo ahora no voy a mencionar ninguno por no hacer poner encima de la mesa nada porque veo por dónde vas pero yo pienso que que hay una plataforma ahí de pactos de uniones que se tienen que dar partido morado no es por los no estoy de morado ahí tienen sus adornos bueno es rosado también pero única te agradezco muchísimo bueno pues vamos a seguir conversando en el transcurso de los meses a ver cómo cómo se desempeña y se desarrolla la gestión regional y municipal pero también hablar de coyuntura política nacional ya que estás escrito y estás en ese escenario te agradezco muchísimo gracias a ti Carlos y muchas gracias por el espacio como siempre decirle a los trujillanos de que por favor tengamos fe en lo que está que puede haber una solución que nos sintamos orgullosos de ser trujillanos de ser liberteños porque a pesar de las circunstancias pienso que sí que hay nuevas generaciones de líderes políticos que queremos cambiar esto efectivamente te agradezco mucho gracias a ti hasta otro momento Verónica Torres estuvo con nosotros